Hola chicos y chicas, buenas tardes. Este es mi primer vlog. Ya voy a empezar a subir esta semana vlogs aquí a mi canal. De YouTube para que los puedan ver. Ahorita vengo manejando. Voy para... Voy a salir. Voy a... Me quedé de ver con una amiga que se llama Sai. Me voy a poner la cachucha porque... Ya, como que cambia, ¿no? Y ahorita estoy grabando con mi celular. Voy a empezar a grabar con mi celular. A ver si me ve aquí el gallo. Ahí está. Y vamos a grabar con mi celular porque pues no tengo... No tengo este con que grabar. Pero pues con este voy a grabar ahora. Ya después me compraré... Tengo una cámara pero no sé que tan buena calidad tenga para grabar. Y pues prefiero grabar con... Con mi teléfono. Que tiene un poquito de mejor resolución que esa cámara que ya está viejita, la verdad. Entonces, este... Entonces, pues voy a... Voy a grabar con este. Por ahora. En lo que me puedo comprar una cámara. Y ya. Pues nada más es para... Para desaburrirme. Porque en realidad no estoy haciendo nada. Y pues quiero compartirles lo que estoy haciendo. No quiero aburrirlos, ¿verdad? Pero... Este... Pues... No tengo nada que hacer. En realidad. Entonces, pues... Este... Los voy a... Van a venir conmigo. Y nada. Eh... Ahorita voy manejando. A ver si puedo cambiarla. ¿Dónde se le cambia? No. Creo que no. Este... Voy manejando. Voy saliendo de la casa para... Voy... Quedé de verme con... Con mi amiga Sai. En... Una plaza aquí en Veracruz. Y este... Pues nada. Este... Ya salí aquí a la pista. Entonces. Bueno. Pues no les voy a poder grabar mientras manejo, ¿no? Porque pues no se puede. Pero este... Mientras yo pueda, pues sí les voy a grabar. Y... Suscríbanse a mi canal. Y bueno. Los veo más al rato, ¿sale? Al ratito les... Les comparto de lo que estoy haciendo. Bye. Amigos, ya estoy aquí en la plaza con Sai. Y hay una pasarela. Allá. Por acá. No, por acá. Ahí. De una tienda. Estamos en Andamar. Nos da el rato. Veracruz. Bueno, Boca del Río. Cuéntanos ahí. Dinos algo. Vas a salir a mi vlog. Estamos en Andamar. Qué bonito se ve. Allá va un barco, miren. Viene llegando o va saliendo, no sé. No, va de salida, ¿no? Sí. Trata de salida. Y hay muchos ahí aparados. A ver si se enfoca ahí. Ahí. Ahí hay otro. Qué bonito es el mar. Gracias.